Gracias. Bueno, bienvenidos a todos y a todas. Muchas gracias por tenerme acá. Un par de confesiones, empecemos por ahí. Yo no soy astrónomo y yo no hago filosofía de la astronomía. Ese es Maxi acá, el responsable de eso. Así que yo les voy a contar lo que estoy trabajando ahora. Y me gustaría escuchar cómo lo ven ustedes como astrónomos y sobre todo como profesionales de una disciplina que tiene muchos años, que está muy consolidada. A diferencia de otras cosas que les quiero mostrar también, que también estoy trabajando. Hay que ser un poquito más endebles en materia de leyes, en materia de conocimiento profundo de la, digamos, teoría, de leyes matemáticas. Bueno, la palabra que quiero, que quiero santizar es la palabra confianza. Sí, yo sé que todos ustedes hablan inglés, así que debemos de una capa de una palabrita en inglés. Les pido disculpas. El cerebro no está funcionando muy bien. Y además mi trabajo también es en inglés. Así que, pero eso es lo que es mi problema, ¿sí? Vamos a tratar de traducir. La palabra es confianza. Ahora, la palabra que yo estoy utilizando es, son dos, no son exactamente la misma. Podría contar por qué no son la misma, pero en principio sí las mezclamos, no hay muchos problemas. La palabra es trust, trustworthiness y reliability, ¿sí? Esas dos palabras, esas tres palabras, de hecho, trust, trustworthiness, son dos palabras completamente distintas, técnicamente hablando, desde la filosofía. Y reliability es aún otra palabra más. Pero las podemos mezclar porque es más fuerte. Venga, vamos a concentrar todo en la palabra confianza. Esta es un poco la idea que hay de mucho, ¿no? En forma de un chiste, ¿no? No hay duda de que las computadoras han avanzado muchísimo desde la velocidad en la cual se hace ciencia, pero los alcances de la ciencia también, ¿no? O sea, hoy por hoy se pueden lograr cosas que antes no se podía lograr, les voy a dar a los ejemplos en unos momentos. Y bueno, esta persona está un poco preocupada si podemos probar que el resultado es correcto. Yo no quiero ir tan lejos como probar que el resultado es correcto. Estoy seguro que todos ustedes, cuando hablo de pruebas, se van a la prueba matemática. Bueno, hay otras formas de prueba, pero aún así no es lo que yo estoy interesado. Yo estoy interesado en, más bien, podemos confiar en estos resultados. O sea, ni siquiera la palabra right es right, ¿no? Porque palabras como right o true, a nosotros los presupuestos de la ciencia nos ponen los peritos en puta cuenta. Porque nosotros no hablamos de verdad del mundo, no hablamos de corrección del mundo. Hablamos, en todo caso, de científicamente válido, aceptable científicamente. Pero bueno, vamos a hablar de pequeñas subtilezas. Lo importante es, podemos confiar en los resultados de este sistema computacional. ¿Sí? Hablo de sistema computacional o de algoritmo, porque quiero unir simulaciones en inteligencia artificial. Tengo entendido que hacen, a ver, todos los grupos hacen ambas cosas. Hay subtilezas, hay diferencias, las discutimos si quieren, no hay ningún problema, como yo las veo. Pero por ahora las vamos a tratar unívocamente. Y otra cosa más que no me llaman es que si hay alguna pregunta, me preguntan, ¿eh? Me interrumpen el problema. Bien. Esto es el bullet cluster, no sé. Lo tomé de... ¿Qué estamos hablando cuando hablamos de cirugía computacional? En ciencia, bueno, en filosofía de la ciencia hay una distinción muy vieja, que se llama el problema de la embarcación, y es determinar qué es ciencia y qué no es ciencia. ¿Sí? Yo tomé de ciencia y voy a hablar intuitivamente de lo que es ciencia. La manera de la ciencia, bueno, de la astronomía, de la física. Voy a incluir a la matemática como parte de la ciencia, aunque históricamente no han sido incluidas las matemáticas como parte de la ciencia. Y en todo caso podríamos pensar que uno excluye el algoritmo de selección de la nueva película de Netflix o de Amazon, cuál es el libro, tú os querés. Digamos, para más o menos navegar ese mundillo, ¿no? Esto sería una simulación mutacional. Esta foto es una simulación que se ha trabajado mucho. A mí me gusta mucho el tema del área de medicina, porque me parece que es un área sumamente interesante en materia de todas las partes en que se están moviendo. Es muy difícil hablar de leyes, es inclusive muy difícil hablar de una ciencia de la medicina como se habla, por ejemplo, de astronomía o cualquier otra ciencia natural en donde, no sé, en Estados Unidos, en Argentina, en Australia, en Corea del Sur, es más o menos lo mismo. Les puedo contar este caso en donde la medicina no vuelve a... Perdón, la medicina no vuelve a... No tenemos un caso en una simulación, porque antes de todo el tema del COVID, pero es una simulación, esencialmente, de lo que se llama un I, es Influenza-like Illness, como, por ejemplo, el COVID, cómo se distribuye en un país como Italia. Sí, estas cosas son muy importantes, como ustedes saben muy bien, son muy importantes para prevenir, para atrapar protocolos, intervención, y demás. Y cuando hablamos de la inteligencia artificial, no puedo hablar de todo, ¿no? Desde los sistemas expertos de los 50, a lo que tenemos ahora que, bueno, ya no sé qué categorías tienen, porque cada vez son más cosas más... Comunicadas. En materia de inteligencia artificial, se está utilizando mucho para este tipo de casos, no sé si lo conocen este. Es un caso muy interesante, que se llama COMPAS, y es que se usa mucho en Estados Unidos para determinar si una persona que cometió un crimen va a reexhibir en ese crimen, o en otro. Entonces, el juez utiliza estos algoritmos con cierta información para determinar si lo pone en la cárcel, hasta en la espera de juicio, o lo deja libre con bail. Estos algoritmos utilizan muchísimos, tienen varias partes, podré contar más, pero utilizan mucho los datos de la policía. Y ustedes saben que la policía de Estados Unidos tiene un bien ganado... ¿Cómo se dice? Bueno, no me parece que es la palabra, tiene un sexo. Sí, no, una reputación. Una reputación, gracias. Esa es la palabra de la vocación. Una reputación es el racista. ¿Sí? Entonces, hay casos, no los tengo acá, pero digo casos, hay casos en donde... Uy, no se puede volar. Bueno, hay casos en donde la persona con... No sé qué pasó. Ah, es lento. Hay casos donde la persona... Uf, guau. La persona negra o minoría, sobre todo minoría de mujeres latinas, en Estados Unidos, tiene una incidencia mucho más grande de... Bueno, en fin. Estos son esencialmente algunas cositas que les quería contar sobre... Bueno, ahí estamos de vuelta al COMPAS. Es una actitud de serión pro-publica, se los recomiendo muchísimo que lo leen, es muy interesante. Bueno, pero son los recursos que se está dando en la identidad artificial. Este, posiblemente, lo comentan. Este es un caso de éxito, muy profundo, de la identidad artificial. Este es alfa o dos, que lograron desdoblar las proteínas. Es decir, las proteínas se doblan, entonces lograron encontrar un número muy, muy largo, muy, muy grande de estas proteínas que se... Entonces, con sistemas de inteligencia artificial, acá no solamente aceleramos ciertos procesos, sino descubrimos procesos de otra manera cognitivamente serían imposibles para nosotros, por la complejidad, ¿cierto? Bueno, era simplemente un poco de la historia. Este es otro caso muy interesante, tenemos que hay, que descubrieron una droga, malinticina, que ayuda a paliar casos de COVID-19. Bueno, si llegaba el caso, podemos volver a estos ejemplos. Y bueno, ya hay un libro muy interesante que hay también sobre historia de la inteligencia artificial. No incluye los últimos 20 años, 25 años, pero sí da una buena, es un libro casi de gordo, da una buena reseña de cómo la inteligencia artificial ha ido cambiando. Entonces, cuando estamos, hoy por el lado, estamos de inteligencia artificial a una serie de cosas que yo he visto que incluyen la inteligencia artificial de los 50, los sistemas expertos, donde vos tenés el if, then, else, esencialmente, y navegás un árbol de soluciones, hasta que encontrás la solución, incluye simulaciones computacionales. Yo he tenido discusiones con gente que trabaja en un sistema y una simulación computacional no es lo mismo que un sistema de machine learning y ellos dicen que lo vamos a... que creo que es una cuestión de imagen, porque, bueno, yo estoy en Holanda y la comisión europea te va a dar dinero para un proyecto de machine learning, pero no te van a dar ningún dinero si tenés un proyecto de simulación computacional, aunque el proyecto de machine learning sea un proyecto de simulación computacional. Pero a mí me gusta mantener esas dos cosas separadas. Hasta, hoy por hoy, llaman machine learning o inteligencia artificial, no sé, el word processor que tenés en la computadora. O sea, hay incluso bastantes cosas. Bien. En este contexto, una de las preguntas que nos estamos haciendo, los filósofos, y espero que ustedes también, es, ¿cómo puedo confiar en el resultado de la simulación? ¿Cómo puedo confiar en el resultado de un machine learning? ¿Bien? ¿Y por qué? Bueno, justamente porque estos sistemas son profundamente opacos en el objetivo de nuestro acceso cognitivo, nosotros no podemos hacer el cálculo, utilizan datos e información que nosotros no podemos procesar, podemos procesar porque nos llevaría miles de millones de años, posiblemente, no sé si tanto, pero nos llevaría bastante tiempo. Entonces, es muy importante para todos, desde las comunidades científicas a los gobiernos, a las instituciones, de un modo, tener un mecanismo para poder decir cómo confiar en el resultado de una simulación o de un sistema de intervención. Para no poner a una persona en prisión cuando el sistema está completamente cercado por los datos, por el origen del trabajo, ¿sí? Por ejemplo. O no darle la pastillita al barrigo a bien y resulta que no es. Ustedes saben que hubo un montón de estupideces dando vueltas, entonces hay que tener mucho cuidado con ese tipo de cosas. Yo no lo tengo acá el ejemplo, pero un ejemplo también bastante rojeante de lo que está sucediendo para la inteligencia artificial es un sistema de reconocimiento facial y que el sistema de reconocimiento facial determina si sos o no sos un criminal. ¿Sí? Una especie de... No sé si se conoce la fenología. ¿Sí? Bueno, ya están de eso, ¿no? En la comicía de recuerdo de comportación de campo. Te ven y dicen vos sos un criminal por ciertos rasgos fisiológicos. ¿Sí? Eso es muy problemático no solamente porque le haces a una persona sino porque tenés una definición de lo que es la criminalidad. Una definición que es biológica de la criminalidad cuando la criminalidad tiene otros componentes muchísimo. Bueno, en ese contexto yo trato de pensar cómo podemos encontrar los mecanismos bajo los cuales uno puede decir tal vez uno no puede decir lo que vamos a decir. ¿No? Pero puede decir el grado de confianza se incrementa. ¿Sí? Como para no hablar de true o false, verdadero o falso, sí o no, gran colegio, sino una especie de grabación donde uno dice bueno, mi confianza en el sistema se incrementa. ¿Sí? Eso es lo que quiero hacer. Y lo llamamos computational libraries. Yo primero los preparé para las simulaciones computacionales y ahora los expliqué saliendo con el teléfono de la policía. Un teléfono de la policía anteriormente que creo que hay algunas utilidades por medio, pero por ahora se nos podemos ignorar. Por cierto, a veces me parece que me siento muy con el tiempo porque yo sigo hablando, ¿eh? Así que interrumpanme también si hay preguntas y si no me dicen che, vamos por la fe. Bien. Para darle un poquitito más de contexto, si no los estoy mareando mucho les doy un poquitito más de contexto. Lo que hay en estos momentos muy fuerte en materia de recursos humanos y en materia de dinero puesta en investigación es lo que se llama la transparencia. Por cierto, lo que ustedes lo han escuchado. La transparencia es bastante simple. Yo, viene mucho del área de governance que un gobierno democrático ideal de un gobierno bueno es un gobierno más pariente. Un gobierno que rinde cuentas a sus votantes, a sus ciudadanos de lo que hace. Esa es mi medida para el algoritmo. El algoritmo tiene que rindir cuentas de lo que hace. ¿Y cómo hacemos que rinde la cuenta? Bueno, vemos cómo funciona internamente. Hay distintos mecanismos para hacer esto. Uno, de algún modo, abre el algoritmo, una metáfora, claramente, pero alguno abre el algoritmo y ve cómo el algoritmo obtiene su computador. Entonces, supuestamente, en el caso, por ejemplo, de compas, uno podría abrir el algoritmo y encontrar que los datos con los cuales evalúan a estas personas tienen un cerdo básico. esa sería la idea. Creo que propongamos algo diferente. Si hay un marcador, ¿puedo usar este marcador? Bueno, voy a agarrar un pedazo acá del visado. Entonces, lo que tenemos es una versión internalista, lo que le acabo es la transparencia y la idea es, yo tengo un algoritmo acá, simulación computacional, lo que sea, y yo de alguna manera yo le lo abro, ¿sí? Puedo ver cómo funciona el algoritmo. Yo tengo mi algoritmo acá y lo conecto con un output, con una salida, ¿sí? Entonces, puedo comprarlo, por ejemplo, con un gitma o cosas diferentes. Esto es internalista porque me pide que yo abre el algoritmo de la gramática, que yo vea cómo el algoritmo funciona, ¿sí? Es de under the term, completa. Entonces, yo le propongo por ser ese externalista, ¿sí? Yo le propongo es tener el algoritmo en paz. Ese es el famoso Black Box, ¿no? Eso también es que tenemos idea, la idea es que nosotros no podemos tener idea de cómo funciona, pero más o menos, más o menos, establecemos este link acá. Entonces, podemos ver que el algoritmo está siendo selgado en contra de un afroamericano porque los datos están selgados en contra de un lado. No solamente son los datos, también son preguntas que hacen porque hay que tener cuestiones en contra de un ánimo que están selgados. Entonces, yo le propongo que es otra cosa idea. La idea, ¿cómo es no abrir el algoritmo? ¿Dijos no le abrimos más? ¿Sí? Pero busquen los mecanismos que nos conecten a nosotros desde afuera y que estos mecanismos sean auto-juntificados, que nos permitan nosotros decir que este algoritmo es confiable, es reliable. ¿Sí? Esta es la parte de reliable. Después, les voy a contar por qué computation. ¿Sí? La idea es que podamos nosotros decir de acá afuera que nos justifique para decirlo y técnicamente que nos justifique a nosotros al querer que el álbum tiene el mérito científico como el valor científico que queda. ¿Sí? No hay que abrir el algoritmo, simplemente vemos desde afuera el algoritmo. ¿Sí? Esto yo lo publiqué con un amigo en un paper de trabajo en la parte de epistémico-fásico y de epistémico-fásico y es que nosotros no podemos ver. Si yo paro el algoritmo en tiempo T, yo no puedo saber cuál es el estado del algoritmo en T, no puedo antes ceder o se acabo de explicar T-1 y no puedo predecir T-1. Normalmente porque es joven. Y yo desarrollé ahí con mi tesis en el algoritmo, también lo hice en mi libro, pero esto viene de mi tesis en el 2018, pero esto ya viene de mi tesis doctoral en el 2013. La idea es bien simple. ¿Sí? La idea es bien simple. Y viene de algo que se llama Process Reliability. ¿Sí? Y viene de esto. Yo tengo una máquina de café y la máquina de café me da café, un café más o menos ok, que lo acepto. ¿Sí? Bueno, entonces yo puedo confiar en que la próxima, esto es un problema de inducción, yo puedo confiar que la próxima tasa de café va a ser una tasa de café. Bueno, no tengo ninguna razón para no confiar en eso cuando yo he hecho esto por el colegio, ¿no? O sea que yo necesito mucho de estos estos colegios de café. Bueno, sí, de vez en cuando me parece un colegio que no era café, por decirlo metafóricamente. De vez en cuando algo sucede que no es lo esperado. Pero, en una trayectoria larga, uno puede decir, funciona como debería funcionar. Entonces, la pregunta es la siguiente. Yo tengo un sistema computacional, yo tengo un auto de mi sistema computacional, un auto visual, ¿no es cierto? ¿Cómo está esta persona justificada en leer que este álbum es científicamente válido, es bueno, es cierto del mundo, si ustedes quieren un poquito, con un compromiso metafísico sobre el mundo, un poco más alto. ¿Sí? Bueno, mi respuesta es porque este sistema es confiable, es su lado. Entonces, la pregunta se desplaza. Yo no me pregunto, bueno, ¿cómo es la pregunta justificada? porque la respuesta es ¿por qué este sistema es confiable? Ahora la pregunta es ¿cómo es el sistema confiable? Y es porque hay indicadores de confiabilidad del producto, ¿sí? Que nos permiten a mí decir eso. Eso es lo que nos da acá afuera que nos contaba. Así. ¿Se ve eso? Según lo que está en la consulta, según lo que está, suponiendo que, que habló antes de muchos sesgos en los datos, ¿estoy suponiendo que eso se puede mejorar controlando los sesgos de los datos de los iniciales? Controlando los sesgos de los datos iniciales. Claro, pero eso está bien, está bien, pero eso supondría un par de cosas. Por ejemplo, pensar que el sesgo del auto del algoritmo está localizado, de alguna manera, en los datos iniciales. Pero no es solamente en los datos iniciales, hay un algoritmo, hay una sección del algoritmo, de hecho, por ejemplo, bueno, tal vez me supongo yo que los datos iniciales, uno lo puede pensar bien amplio, no solamente, por ejemplo, esos reportes de la policía, sino hay un cuestionario que los reutil y que sea nada, y que esté siendo de preguntas complejas. Si una pregunta compleja es una pregunta que contiene de algún modo una respuesta. Por ejemplo, ¿por qué soy tan genial? Esto es presuponable de ser genial, ¿no es cierto? Es una pregunta compleja entre la lógica. Entonces, el funcionario tiene, por ejemplo, preguntas complejas de cuándo fue la última vez que cometió un crimen, cuándo se lo fue la última vez, es tipo, o sea, está presuponiendo que eso es incriminado. Entonces, eso lo podemos poner dentro del paquete de datos. Pero aún así vos tenés situaciones, tenés el algoritmo diseñado de modos muy particulares, hay toda una discusión particular en la universidad, es muy conocida internacionalmente por lo que se llama BSD, que quiere decir Value Sensitive Design, y la pregunta es cómo podemos nosotros incorporar estos valores humanos que nosotros tenemos en los algoritmos. Hay algoritmos que terminan por generos, hay algoritmos que terminan por parcial, hay una serie de algoritmos, esos valores que nosotros tenemos, de igualdad, de freedom, no sé qué, uno los quiere poner en esos algoritmos. ¿Sí? Entonces, no es solamente un valor, entonces, una parte. Y después tenemos la discusión que quiero también traer, ¿sí? ¿Está buena la pregunta? Yo solamente quiero sacarte que es un poco más compleja la discusión. Claro, porque si no se ve un modelo determinista, no lo veo mucho determinista. No, yo no creo que es un modelo determinista, no, 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 yo creo que hay muchas cosas. Sí te voy a acertar, sí te voy a acertar que el algoritmo, yo le pongo, acá está pensando mal y me puede cambiar un poco la cabeza. Yo pienso que el algoritmo es una estructura sintáctica para el primer. ¿Sí? Digamos, más pronto, es una receta que uno tiene y dice ahí, paso a paso. ¿Qué le digo? En ese sentido, más allá es que uno puede utilizar el algoritmo jurídicamente, es decir, que conectemos el algoritmo con el algoritmo con el algoritmo con el sí mismo. Hay algoritmos no deterministas, pero la naturaleza del algoritmo en tanto preclístico es determinista. Digamos, hay algoritmos que no son deterministas y no puede pensar dentro, pero yo creo que cuando estamos hablando de este tipo de algoritmos, creo que algo por ese estilo hay. Pero, aún así, cuando uno ve toda la complejidad en donde se desarrolla el algoritmo desde el diseño, la especificación, la puesta en práctica, los tricks que se hacen, creo que eso complejiza muchísimo más la realidad. Bien, hasta ahí estamos bien, ¿no? Entonces, yo desplazo la discusión de cómo este individuo está justificado a cuáles son mis indicadores de confianza. Y si yo tengo un poco de éxito en eso, yo no necesito abrir mi algoritmo. ¿Sí? Ahora veamos si lo puedo convencer en esa parte. Bueno, esto es lo que les decía, ¿no? O sea, no, esto es una receta con un chocolate, una torta de chocolate. ¿Sí? La metáfora sería, parece que es una torta de chocolate, huele como una torta de chocolate, tiene sabor de la torta de chocolate, pero es una torta de chocolate. ¿Sí? Por supuesto, no necesita más que eso, ¿no? Porque hay cosas que parecen dinosóctiles. Acá en Argentina hay muchos países que dicen eso. Bien. Vamos entonces a los indicadores de confianza. Esto es un relativo del indicador que les iba a contar. Acá en la casa se pone bien complicado. Desde mi perspectiva en el sentido por un lado de convencernos a ustedes y por el otro de su práctica que es la que yo ahí pierdo un poco de. Así que yo voy a estar muy contento en que me cuenten cómo ustedes la ven a estos indicadores de confianza. Particularmente porque ustedes trabajan, bueno, ustedes trabajan más bien en una zona más rígida en materia de ustedes tienen leyes de la naturaleza, ustedes tienen incluso un lenguaje para describir la naturaleza. My mind is the language of nature, dijo Galileo, o sea, algo ahí, además, allá de todas las comunicaciones, ustedes están muy separados de la medicina, por ejemplo, ¿no? así que, y esto, otra cosa que me mencioné también para generar un poco de suspenso, es que esto es una idea entre un framework y un idea. ¿Sí? Yo después estoy, yo escribí un artículo que lo discutimos justamente en el tiempo les pasaron, ahí yo reconozco que cuando uno empieza a buscar algoritmos individuales, no ya por disciplina, sino algoritmos incluso individuales, algunos de los indicadores no tienen absoluta en el ninguno de quienes algunos de los indicadores van a tener una regulación aún mayor, ¿sí? Para ese índice de confianza que estoy tratando de encontrar, ¿sí? Bien. Bueno, esto, esto es lo que le acaba de hacer, estos indicadores de confianza pueden o no usarlo, y yo creo que la práctica científica no es completamente limpia, ¿sí? Neutral, impersonal, que si ustedes siguen mucho de lo que se hace con algoritmos y muchas de los las cosas que la gente dice sobre los algoritmos, hay una idea de esta, de impersonalidad, de neutralidad, los algoritmos son neutrales. Ese algoritmo que yo les contaba que determina la criminalidad basada en las características faciales, los autores escribieron dos artículos, uno donde lo explican y otro donde lo tienen que defender, porque, bueno, porque reciben muchísimos ataques, ¿no es cierto? Ellos hablan incluso de que los secos humanos no se meten en el algoritmo. El algoritmo es neutral y que es completamente autónomo de nuestra humanidad. O sea, la humanidad viene a ser algo sucio, algo que no nos permite nosotros tener el conocimiento que está allá afuera de algún modo con el sistema. Entonces, esta gente, por supuesto, ignora que los datos son recorregados, que en seco los datos y que, bueno, tienen una serie de problemas dando vueltas. Entonces, hay que tener mucho cuidado con eso. Para mí, la realidad científica tiene la característica, no es inversa. Somos humanos. ¿Quién hace los valores? Claro, ¿y para quién? ¿Y para quién? Cuidado con eso. Soy una estudiante que está trabajando en la política. Y el gran problema es que los algoritmos están empezando a desplazar lo que históricamente eran dominio humano, digamos, desde la condición de conocimiento a decisión cuéntrica. Un caso, por ejemplo, es que es un caso que es menos conocido y que yo he escuchado, no sé si oficialmente este es el título, pero en los países abajo donde yo vivo hubo un escándalo muy grande del subsidio que le dan a los niños, de los padres. El algoritmo discriminó en contra de migrantes, personas de bajo ingreso, bueno, la decíamos, ¿no es cierto? Los que pierden son siempre los mismos. Bueno, lo mismo sucedió. Todo el gabinete tuvo que denunciar por ese escándalo, pero ese escándalo se lo conoce como, informalmente, como el primer escándalo donde un algoritmo derrumba una administración democráticamente de eso. Entonces, ese es el para quién, ¿a quién está respondiendo ese algoritmo? Bueno, en fin, hay mucho para aprovecharlo. Bien, entonces, ¿cuáles son las tres familias identificadas en el que yo pienso que lo estoy realizando? Y después vamos a entrar en esos detalles. La primera es tener un algoritmo robusto, es decir, incrementar la exactitud de los resultados y reducir el margen de error, básicamente. Sí, les cuento más. La segunda tiene que ver con las prácticas científicas con los algoritmos. El ejemplo de Juan Sancho, perdón, el ejemplo de Juan Sancho, para que era el ejemplo de Juan Sancho, que son los dos autores. Es el ejemplo del reconocimiento espacial con lo que tiene es que está totalmente desconectado de cualquier teoría más o menos aceptable, social, psicológica, económica, sobre la criminalidad. Ellos hablan de haber encontrado la ley de criminalidad basada en simplemente analizar datos que recogieron. Entonces, eso es muy importante como, bueno, esto en simulación tal vez es menos evidente por qué. Ustedes tienen un modelo del movimiento planetario, un modelo de tal cosa, ¿no? Y ustedes lo que hacen es implementar una en la computadora. Y esa implementación lo que hace es esencialmente ese conocimiento, ese cuerpo de conocimiento que a su vez está en conexión con un cuerpo de conocimiento mucho más amplio, es implementado en la computadora. Hay una traducción de alguna manera de esas ecuaciones matemáticas, si vos tenés ecuaciones continuas, bueno, tenés que deslizarlas, pero no es que tardés esencialmente el conocimiento que tenés acá. Si tenés un caso infinito, igual nos han tenido un número muy grande en la computadora, no tiene infinito, no puede manejar el infinito y otras entidades matemáticas, pero ese conocimiento de alguna manera es implementable. Pero lo que nos da mucho con el caso de inteligencia artificial es que la ciencia se empieza a hacer más bien fenomenal. Es decir, yo tengo un montón de datos y empiezo a recoger patrones en esos procesos. Es muy distinto a tener una ecuación fundamental. ¿Sí? Y eso es totalmente el computador. Y cuando nosotros estamos cambiando esa práctica científica, el modo en que nosotros, por decirlo de alguna manera, diseñamos o implementamos nuestro conocimiento en el algoritmo, cambia. ¿Sí? De nuevo, Wonsang es completamente coherente con teorías que son totalmente desacreditadas, como por ejemplo la fenología. ¿Sí? Pero no es coherente con nuestro cuerpo de conocimiento actual sobre la criminalidad. Independientemente de qué teoría vos te adoptes por la criminalidad, uno podría también tener un poco de discusión, ¿cierto? Y la última, yo creo que, y acá quiero escuchar mucho también la práctica de ustedes, incluso en el tema de astronomía, ¿cómo funciona? Acá yo no soy un tímido especialista, ¿eh? ¿Cómo funciona una vez que nosotros ya tenemos el resultado? Mi intuición es esta. Uno ejecuta una simulación mutacional, un sistema de inteligencia artificial, lo que sea, uno obtiene un resultado, y uno dice ya, ah, listo, vamos nomás, pongamos el satélite, yo creo que esto va, ese resultado se ha discutido por canales usuales, se presenta en paper, se discute en congresos, se discute con colegas, no se toma, como se dice en inglés, at face value, ¿sí? El ejemplo de valentricir, el ejemplo de Benevolent y la roquita valentricir para el COVID, es el ejemplo que me da a mí desidea, lo que sucede con esto es, el sistema analiza una serie de drogas en el mercado actual, con distintos parámetros, cuál vendría ser la mejor droga para, bueno, tener que inhibir ciertos conectores, bueno, no sé si es algo que ni siquiera yo tampoco entiendo muy bien, el punto es que encuentran esta droga, ahora esta droga no fue, no empezaron a hacer a la gente así, bueno, ayer entonces no tenés el FDA, pero acá también tenés el Senasi, creo que es el, no sé cuál es la entidad que es el Alman, el Alman, perdón, no, si no se me hace el Alman, el Alman, o sea, bueno, pero más allá de eso, lo que empezaron a hacer es la discusión sobre este valentricir y descubrieron que el valentricir podría ser muy peligrosa para ciertos grupos vulnerables, si vos estabas por ejemplo en terapia intensiva y te llegaban a dar con el COVID, te llegaban a dar con el COVID, te podían generar ciertos, ciertos problemas, particularmente, problemas, por ejemplo, uno de los casos era el Herpes Sotter, ¿me he conocido? ¿Sí? Sí, sí, es terrible, es terrible, es doloroso, no es que, bueno, hay uno que uno tiene que evaluar, ¿no? el tipo, bueno, escúchame, el COVID versus el Herpes, no, 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 pero eso es parte para mí de esta construcción de la creencia para decir, yo confío en esa droga, que la droga en realidad es el resultado de un egoísmo, ¿sí? Bien, esas son para mí las tres familias, los tres niveles de lo que podemos hacer una práctica científica. Que mi instrumento sea bueno, les recuerda el inicio de Galileo, ¿no? Cuando Galileo presentó el telescopio, nadie le creía a Galileo, de que del otro lado también es la luna, ¿sí? Bueno, eso es una pregunta que amina en su momento, ¿cierto? Porque no había una creencia de que el instrumento era efectivamente lo que decían que el instrumento era, que había un escepticismo saludable, digamos, sobre la construcción de un fenómeno a través del instrumento. Entonces, tenemos que estar seguros que el instrumento me está dando lo que el instrumento supuestamente es mi vida. Pero además, el instrumento no está, no es cualquier cosa, ¿sí? El instrumento, en particularmente el fenómeno del telescopio, está construido con ciertos principios físicos de óptica y demás, ¿no? ¿Qué es lo que viene por ese lado? Por el lado que nosotros ¿cómo ponemos los conocimientos en el sistema? Y finalmente, hay que discutir los resultados, ¿no? Socialmente, por eso hay sociedades científicas en todo el mundo, por eso hay congresos, por eso hay universidades, porque hay que discutir las cosas, uno no las toma simplemente. Entonces, me parece que esas tres, con estas tres familias se capturó todo eso que es lo estándar en la practicación. Y si eso más o menos funciona, bueno, yo estoy habilitado o puntificado en creer que mi resultado es bueno sin tener que haber abierto el espacio. ¿Sí? Que es lo que yo quiero en última instancia y les puedo contar por qué escribo eso. Entonces, lo que propongo no sé cuánto tiempo tenemos. ¿Qué hora es? Son menos 10. ¿Menos 10? Bueno, entonces vamos a hacer un round down bien rápido, ¿sí? Verificación y validación, por supuesto, ¿sí? Algunos estarán presentes, algunos no estarán presentes, pero verificación y validación son muy importantes, sobre todo en las simulaciones y la validación. Ojo, no solamente validación antídica, validación sintética también, o bueno, cuando tiene otra simulación, ¿no? Y yo, ahora. Como pasa, en ese análisis es un tema muy interesante, pero es muy complicado, esto se relaciona con, no sé si han escuchado, la crisis de replicabilidad o reproducibilidad, ¿no? Es muy complicado porque la idea es, yo trato de obtener el mismo fenómeno con multiplicidad de aproches, ¿no? Y bueno, cuando subí la simulación, a veces no tengo los recursos para hacer otra simulación, ¿entendés? Pero bueno, esto también creo que es muy importante, yo no lo tengo cuando me toques, de hecho tengo un par más, pero no nos hace falta que no profundicemos mucho. Creo que el conocimiento, creo que las prácticas que ustedes tienen cuando aman sus algoritmos, sus simulaciones, no tienen que ser, no es, bueno, en realidad lo que importa acá es el modelo, pero lo que realmente importa son las ecuaciones de esto. Hay mucho tweaking, que se dice en inglés, que tiene que ver, que no tiene necesariamente un trasfondo teórico, ¿sí? El ejemplo de esto es el Arakawa factor. En simulaciones de la atmósfera, el físico Arakawa agarró y le metió un factor a los modelos actuales que había en ese momento de la atmósfera para poder acercarse más a los resultados que estaban observando en la atmósfera. Las simulaciones estaban con los resultados que no podían acercarse, entonces se metió ese Arakawa factor que hoy es acertado teóricamente ese Arakawa factor. Pero en su momento fue... Muchos veces no hay que un visto que te han entrado a hacer eso. El problema es cómo lo explicas. El problema es cómo vos decís... Yo trabajé en un HPC, en la High Professional Computer Center en Turca, y lo que a mí me... Yo hablaba mucho con el director y lo que él me decía era muchas veces nosotros tenemos... Muchas veces nosotros tenemos... No sé, nuestra curva es esto. ¿Sí? Y... 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 Nosotros tenemos la carrera. Y bueno, multiplicar. Multiplicarlo por el X y AK y ya la TNHK y la A, se va a ir a la curva y se va a ir. Pero eso se está multiplicando en muchos casos. Pero eso se ha multiplicado por el... Por la experiencia. A ver... Astrónomos. Edithon. ¿No? Edithon confirma... Tecnicamente confirmaba esto. ¿No? El desplazamiento y la curvatura de... ¿Cómo fue? La curvatura... El espacio-tiempo. Claro, la división de Tanduco. Exacto. Él usa las placas de Sudáfrica, ¿cierto? Ustedes sabéis que él descarta las placas de Brasil. Él no tenía ninguna finalización que él descarta las placas de Brasil. Eso fue Edithon y todo lo representaba a Edithon y hay toda una discusión en la historia de la astronomía sobre por qué Edithon descarta las placas de Brasil. Porque las placas de Brasil podrían haber hecho dos cosas de hecho. Una, no justificar la creatividad y de hecho darle más consistencia o más solidez al periodo de Brasil. Pero él las descarta. Lévalo, está por la vida nueva. Eso, tiene algo que ver con esto. Con una cosa más intuitiva del científico, del experto, que es muy difícil de reemplazar. ¿Sí? Bueno, tengo que seguir más rápido. Acá también, el expert no les tiene un matiz. Tiene el matiz de, con todo respeto, que son especialistas en astronomía, pero no necesariamente son especialistas en informática. Esto se ve mucho más concretamente con los médicos. Los médicos no tienen ni idea de cómo nada. Bueno, saltando su medicina, por supuesto. Entonces, tiene que haber comunicación, tiene que haber vasos conductos. Y muchas veces estos dos lenguajes, por decirlo de alguna manera, no están bien, no están bien juntos. Y hay muchos, muchos problemas. Entonces, yo creo que el expert no, el charca, y es un concepto muy amplio que tiene muchísimos problemas, creo que también juega un rol en cómo nosotros hacemos ciencia ya con el sistema. El sistema es confiable en el sentido que me da alta exactitud y baja de forma. Pero eso no significa que el caso de Juan Sán de vuelta tenía una exactitud en la detección de las caras del 98, 95%. El sistema, pero en ningún momento uno podría aceptar eso como un sistema científicamente básico. Sí. Hay un criterio en estadística que dice que si, no lo recuerdo bien, pero por ejemplo, si ese dato que es para las varianzas no pertenece a un rango de confianza como que lo puede descartar. Claro, el rango de confianza está determinado en la estética. Bien. Yo estoy tratando de escaparme que eso es un problema. Yo estoy haciendo un doble juego, no quería entrar dentro de eso. Yo estoy haciendo un doble juego. Por lo tanto, estoy tratando de salir de lo que la estadística o la ciencia de la administración me están diciendo a mí que es confiable porque son mecanismos. Pero al mismo tiempo, una vez que eso determine qué, cómo establece esta confianza, quiero volver a una operacionabilidad de estos conceptos. porque esto tiene el problema que si lo vamos a hablar después, inversos, transparencias, por ejemplo, que requiere a humanos y transparencia puede ser automatizada. Por eso, yo creo también que es mi segunda razón para creer que hay muchos recursos dentro de transparencias porque lo que uno está buscando, y esto tiene mucho que ver con las compañías que están corriendo dinero en los sistemas, lo que se quiere es rapidez. ¿Sí? Se quiere rapidez y les puedo contar ejemplos donde la rapidez en realidad backfire, ¿no? Salieron cosas mal y por eso yo estoy tratando de carnar un poco, ¿no? Y me tratando por la rapidez, pero en algún momento tengo que hacer la vuelta a la operacionalización si no vamos a seguir deteniendo con nosotros y eso podría tener otro tipo de problema. ¿Sí? Bien, no les cuento más sobre eso y finalmente creo que tenemos que tener algo de esto, ¿no? La estabilidad de los resultados. Todavía no podemos simplemente porque el algoritmo me esté tirando a mí unos ciertos resultados simplemente ser tratados. Entiendo que en la cronómica las cosas podrían ser un poco diferentes, entiendo que en física las cosas podrían ser un poco diferentes porque esa discusión ya se vio antes, ¿no? O sea, ya tenías tu modelo cuando lo diseñás tu algoritmo que ponés tu modelo y tomás todas las decisiones del caso, no tenías razones para después volver a discutir si ese resultado, asumiendo que el sistema no tiene ningún tipo de error ni ningún tipo de artefacto, si ese resultado necesita ser devuelto discutido. No lo sé, tal vez no. Por eso les decía, habrá en ciertos casos que algunos indicadores de confianza tienen más pesos que otros en algunos casos servirán y en otros casos no servirán. Bueno, eso es lo que les quería notar, espero que no se me haya llegado muy largo, siempre hablo mucho, mucho más y en salud no sé, siempre se quejan de eso. Así que les pido disfrutar, pero vamos, si hay preguntas, muchas gracias. ¿Preguntas? A ver, por favor. Hablar fuerte, no sé, mucho, del otro lado por las tantas o no, muchas gracias, esto es muy bueno, el sarra, tengo un par de preguntas, pero primero te quiero preguntar una, digamos, como para jugar orientando. Sí. ¿Quién crees que hace la ciencia, el algoritmo o el científico? Ah, fú. que es interesante, pero no entiendo la pregunta. Ah, es como un hino, yo pensé que estaba siendo así como medio irónico, no entiendo la pregunta. No, no entiendo la pregunta porque, o sea, para mí la pregunta obvia es que es el científico, pero no es obvio que el científico. ¿no? Sí, es el algoritmo. No, pero suponete que, no le explico, vos agarras, tenés los datos, tenés un algoritmo que te hace la cosa, vos lo ponés y te da el resultado. ¿Quién hizo la ciencia? ¿Vos o el algoritmo? Bueno, acá, la pregunta es ¿qué es hacer ciencia? Claro, claro, Por eso, por eso me pregunto, para no nos metemos diciendo ¿quién hace la ciencia? ¿qué estamos tomando? Bueno, esa es la única forma que la responder, creo yo, es el responder ¿qué es hacer ciencia? Yo te puedo decir lo siguiente, eso es una pregunta extremadamente interesante. ¿Cómo es? Científico, que hace la práctica, me puede decir, mira, yo me siento más desplazado o menos desplazado, me siento que hago más ciencia que aún no siento. Pero es una pregunta muy genética, yo no tengo yo una respuesta y no he leído una respuesta. Si me puedo contar por dónde va la mano, más o menos. Hay un principio que está conectado a la opacidad, a la opacidad epística, que se llama el principio autosocéntrico. ¿Cómo hubo esto? Uy, tiene un principio autosocéntrico que lo tiene en la teoría de la historia, por ejemplo, cuando uno dice bueno, en la película de Fóligo de los tres que son todos humanoides. Claro, bueno, sí, así, no sé, todo. Se pregunta, por ejemplo, y los animales, los perros, ¿lo aman? Así aman, en el sentido de cómo ama el ser humano. Entonces, estamos todos muy... antropomorfizar en serio. Sí, en este principio es un mundo particular que se quiere combatir. Esencialmente lo que se postula es que los allegorios están desplazando, ni han desplazado, y no se sabe si van a desplazar, en el sentido de decir, efectivamente van a ser ciencias que nosotros no estamos involucrados de ninguna manera, están desplazando la producción de conocimiento. Eso no necesariamente significa ni al científico, ni a la práctica científica, pero sí la producción de conocimiento. He entendido cómo yo, como, bueno, ustedes como científicos, a lo mejor,